Las puertas se los lindos a que Vete en el futuro Vete en el futuro Vete en el futuro Vaya Vos se han hecho Uh! A! Se! ¡Dalo! Bueno, pues salvo con las puertas, me gusta, que fortuna! Vete en el futuro Con buen cariño Estoy con el segundo lugar pero... De acá Muchas gracias A los rai Los rai Los rai Ya me dicen Lo veo en mí No sé Y ya no Estoy muriendo De color ¡Gracias!